La Comisión de Desarrollo y Reforma de China observó una rápida recuperación de la oferta y la demanda en el primer trimestre del año. Y a rueda de prensa, el máximo planificador económico del país, aseguró que las últimas cifras registradas en las ventas minoristas, la inversión y el valor añadido en múltiples sectores invitan al optimismo. De hecho, en marzo se registraron mejoras en los negocios y el empleo. En adelante, la Comisión de Desarrollo y Reforma de China formulará planes para asistir a los gobiernos locales en el impulso al consumo, especialmente entre los residentes de las áreas rurales. Paralelamente, los registradores del país también trabajan en una actualización del sector industrial y en reformas de las entidades de propiedad estatal, el empleo y la protección ambiental.